Empresarios, empresarias, miembros del Poder Judicial, Héctor, compañeros y compañeras diputados nacionales, legisladores y sobre todo, feliz aniversario a todos los vecinos y vecinas de Comodoro en este hermoso día peronista, si se puede. Quiero sumarme también al reconocimiento en este año aniversario, 40 aniversario de la gesta de Malvinas, quiero poner mi palabra no sólo para los combatientes como recién se hizo, sino para las familias y para todos aquellos combatientes que no pudieron resistir la pelea de la posguerra y se suicidaron desde el final de la guerra hasta el día de hoy, y son muchos, hay una cuenta que dice que ya son más los que nos dejaron por no poder resistir y ahí siempre tengo una idea que manifestó el diputado Kirchner hace algunos años, nunca hicimos el recibimiento histórico como pueblo argentino a esos ciudadanos, pero bueno, son esas cosas pendientes que espero que alguna vez se hagan. Quiero felicitar al Intendente, cada vez que vengo a esta ciudad veo una gestión inclusiva, veo una gestión moderna, también quiero felicitar al Gobernador que en dos años, en dos años muy difíciles, en dos años de pandemia equilibró los números de la provincia y hoy podemos decir que empieza una nueva etapa para la provincia de Chubut. Quiero también dejar un saludo para, un saludo del Presidente de la Nación y de la Vicepresidenta de la Nación para todos los vecinos y vecinas. Y para ser breve, quiero decirles que Argentina mira con muy buenos ojos a la provincia de Chubut. Vemos una provincia pujante, una provincia emprendedora, una provincia que sabe combinar el espíritu emprendedor y patagónico, que sabe de la soledad, que sabe de las adversidades. Entonces, vemos una provincia que hoy genera energía para gran parte de los argentinos y las argentinas, pero también vemos con el Presidente de la Nación lo que falta. Después de cuatro años de Cambiemos y dos años de pandemia, vemos que en Chubut faltan obras de infraestructura que hacen a la calidad de vida de cada uno de los vecinos y las vecinas. Entre otras cosas, sabemos que pueblos que producen energía y no tienen energía, sabemos de la conectividad eléctrica, sabemos de la falta de las líneas de 500 para seguir generando también energías renovables, sabemos también de esa comarca que como muy bien decía recién el Intendente, esa comarca que gracias al Gobernador está llegando la luz eléctrica y en ese suelo con este precioso sol y con electricidad vamos a poder invertir en los más de 11 proyectos de riego para ponerle agua al suelo de Chubut y que puedan los trabajadores y las trabajadoras seguir produciendo en la segunda provincia en frutas finas y podemos exportar más. El mundo necesita, como muy bien decían recién, necesitamos más producción, necesitamos más inversión, necesitamos inversión inteligente para potenciar el perfil productivo de una hermosa provincia como esta. Y también somos conscientes que hace falta el gasoducto San Martín para conectarlo con el gasoducto patagónico. También somos conscientes de que en la Patagonia se necesita ese tren patagónico, en Comodoro se necesita poner en valor el puerto de Comodoro. Y también somos conscientes de la necesidad de fibra óptica de seguir con aquel proyecto en la Red Federal de Fibra Óptica que comenzó Cristina hace muchos años y sabemos, y más en un día como hoy, que vimos cómo se firmaba un convenio entre el Intendente y PAE, un convenio para invertir en un polo científico tecnológico, porque también sabemos los argentinos que los recursos naturales son finitos y también sabemos que hoy esa riqueza la vamos a tener que ir transformando en conocimiento, en investigación, en desarrollo, porque queremos una Argentina por cientos de años más que pueda generar inclusión, desarrollo, trabajo y felicidad para todas nuestras familias.